Colombia, 2018. La cobertura en educación superior es del 60% y se han duplicado las instituciones de educación superior acreditadas en alta calidad. 2021. La migración a los centros urbanos decrece tras la aparición de nuevas instituciones de educación superior con programas acordes a las necesidades de las regiones. 2024. El país destina una cifra récord del Producto Interno Bruto para su educación superior. Además, hay una gran cobertura de programas virtuales y una fluida movilidad de estudiantes entre la educación media, la superior y la formación para el trabajo. 2029. Más del 50% de los docentes de educación superior tienen estudios de doctorado y Colombia se ha posicionado como país líder en investigación en recursos hídricos, energía, producción limpia y procesos agroindustriales, entre otras áreas. 2032. Colombia atrae cientos de estudiantes de intercambio y estudiantes nacionales cursan posgrados en las universidades más prestigiosas del mundo gracias a un ambicioso programa de becas. 2034. Colombia se sitúa entre los países con mayor cobertura de América Latina, con el 84%. El conflicto armado que padeció el país a finales del siglo XX e inicios del XXI hace parte de la historia. 2011. La propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992 del Gobierno Nacional permite iniciar desde el Ministerio de Educación el Gran Diálogo Nacional por la Educación Superior. Por más de dos años, y bajo el liderazgo del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, se recorre el país reuniendo los aportes sobre la educación superior de calidad que se desea. Si no hay una buena calidad, no hay un mejor futuro para el país. Tener en cuenta los procesos de educación virtual. Un sistema de ciencia, tecnología e innovación que identifique las potencialidades regionales. Una mejor política de bienestar universitario. Que se tenga un componente científico. Y la vinculación del sector productivo. También hablemos sobre la vida y la paz. Participaron más de 33 mil personas en 155 espacios públicos de debate, siendo el proceso de mayor participación en la historia del sector educativo colombiano. El CESU durante los últimos tres años ha desarrollado una labor muy importante de visitar las regiones, de consultar expertos nacionales e internacionales, de revisar documentos para proponerle a la opinión pública una política de educación superior, donde todos y cada uno de los elementos estructurales de la misma estén representados y bien articulados. La identificación de esas problemáticas hace que las nuevas estrategias que se estén planteando en el CESU pues vengan de todos los sectores y de todas las conformaciones ideológicas, de colores de banderas, de sus independencias, de sus regiones, que eso es lo importante. No es modificación a la ley 30 del año 92. Se está construyendo la política pública para educación superior para los próximos 20 años. El CESU también trabajó con todas las asociaciones de instituciones de educación superior y expertos nacionales y extranjeros, comunidades académicas, profesores y estudiantes. Y entre 2013 y 2014 se lograron acuerdos en torno a los grandes temas que debe considerar la política pública en educación superior. Aquí debemos traer las voces de otros sectores no agremiados, de la multiplicidad de quienes desde sus sitios de origen, desde sus distintas vertientes están apostándole a una idea de universidad, de educación superior para los próximos 20 años, sin olvidar que de paso está el tema de la movilidad social. El resultado del gran diálogo nacional por la educación superior es el Acuerdo por lo Superior 2034. Propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz. Ninguna instancia más poderosa, más importante, tiene una sociedad para poder ser equitativa y justa que una educación de calidad. Son 136 lineamientos de política pública en Primero, una educación con acceso, permanencia y graduación para todos los colombianos. Segundo, una educación superior reconocida por su alta calidad. Tercero, programas de investigación y de extensión que impulsen el desarrollo local de forma articulada con el sector productivo. Cuarto, alianzas y centros de investigación que contribuyan a atender la problemática propia de las regiones y su recurso humano. La importancia de la que las universidades de tipo regional o de naturaleza regional desarrollen la investigación es estratégica para el país. Quinto, una movilidad y reconocimiento de estudios entre la educación superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano. Sexto, óptimo bienestar para docentes, estudiantes y personal administrativo con rendición de cuentas de resultados pública y transparente. Séptimo, la universalización de las tecnologías de la información en el proceso educativo. Octavo, un enfoque internacional con amplia movilidad de personal académico. Noveno, una educación superior pensada desde las regiones, más flexible y dinámica. Ese contarle a las comunidades universitarias y a la sociedad a la que nos debemos qué es lo que estamos haciendo es esencial y la rendición de cuentas es una herramienta fundamental que nos estimula y nos compromete con ello. Décimo, un sistema de educación superior sin ánimo de lucro y sostenible financieramente gracias a un nuevo modelo de financiamiento. La manera de encontrar estos nuevos recursos implica fundamentalmente definir cuál es la fuente fija porque no puede estar dependiendo de las coyunturas o de las posturas de cada presidencia o de cada gobierno sino ligar más bien el presupuesto de educación a un porcentaje del PIB o a un porcentaje del presupuesto nacional. Ese sería lo ideal. Año 2014. El CESU se compromete a seguir trabajando para que el Acuerdo por lo Superior 2034 sea el faro que oriente la educación superior colombiana en los próximos planes nacionales de desarrollo, leyes de presupuesto y reformas a la estructura y dinámicas del sistema. Yo creo que con esta apuesta en común, con esta apuesta por la educación superior, con estos principios y los acuerdos a los que hemos llegado, la educación en Colombia sí será el motor de cambio para que vivamos, como dice el principio, una Colombia en paz incluyente. La posibilidad de una educación superior de la más alta calidad y abierta para todos los colombianos nunca fue tan real. Acuerdo por lo Superior 2034.